ideas sobre la capa cortical del estado que entendemos por capa cortical siendo que las otras son la basal la base del estado el aparato llamémoslo así el esqueleto ocio la parte más dura del estado es bueno su población su economía sus modos de distribución etcétera de la de la de la producción y distribución de mercancías o monedas esas son cosas de la capa basal la principal de ella es la población sin población no hay estado no hay no hay país no hay no hay sociedad pues bien esa capa basal por supuesto da origen entonces a que todas esas interacciones de las personas de los grupos sociales de los productores consumidores etcétera todos entre sí forman entonces un todo se llama la capa conjuntiva es decir todas las instituciones sean instituciones jurídicas o espontáneas de la población o más sofisticadas todavía las religiones todo eso forma parte de la capa conjuntiva y lo que cubre todo lo que defiende dentro de esa frontera dentro de esas capas sociales dentro de esa interacción de todos los humanos de ese espacio específico lo llamamos la capa cortical lo llamó a gustavo bueno nosotros hacemos nuestra esas caracterizaciones entonces en la capa conjuntiva el aparato escolar el aparato sanitario este la las redes comerciales todo eso es capa conjuntiva bueno y la capa cortical lo que defiende entonces esas relaciones sociales relaciones económicas relaciones e instituciones culturales jurídicas el gobierno todo eso toda esa capa conjuntiva está protegida por una capa específica que es la capa cortical que es las fuerzas armadas la diplomacia y cualquier otra institución que implique proteger ese estado de adversarios de enemigos o de concurrentes o de aspirantes a tomar nuestras cosas que vengan del extranjero pues bien la capa cortical defiende el país sus instituciones de lo que no es nuestro estado de lo que no es nuestra sociedad de forma tal que si la capa cortical es decir nuestras fuerzas armadas nuestra policía nuestra diplomacia nuestro aparato de relaciones extranjeras exteriores falla pero por supuesto que se va todo el demonio es lo que ha venido sucediendo en venezuela la capa cortical ha sido este inducida a cometer tales tales digamos suicidios de la de esa existencia visible del estado frente a otros estados frente a otras poblaciones del mundo que ha llegado a una situación de indefensión total usted no ha notado que últimamente por ejemplo el estado colombiano tiene una beligerancia una opinadera cada vez mayor porque estima posible un conflicto con el estado venezolano y su manera de expresarse es por supuesto movimientos en la frontera movimiento de de tropas vuelos en la frontera este movimiento hacia la frontera peligros de auxilio a su aliado más fuerte que los propios eeuu y en ese momento vemos entonces a maduro tratando de hacer también aspavientos y movimientos hacia la capa cortical es decir en su diplomacia en sus alianzas en particular le pide a putin que se meta aquí le pide a cuba que actuemos juntos para defendernos del imperio esas son actuaciones que por las que se pretende mover la capa cortical del estado para que se enfrente a los movimientos ya evidentes de la capa cortical del estado colombiano y de el estado norteamericano que como se sabe es omnipresente en el planeta entero todas estas cosas están en este momento planteadas a partir de los movimientos que ha hecho la situación internacional las situaciones que han aparecido a partir de las amenazas de guerra intestina o de guerra de invasión en ucrania fíjense ustedes al otro extremo del mundo y sin embargo eso tiene una repercusión directa en nuestro territorio porque bueno porque eeuu está en plan de allá ejercer una presión directa contra rusia para evitar que éste intervenga en la defensa de su política exterior desde ucrania y desde venezuela el señor maduro está invocando que rusia se meta acá se meta aquí los cubanos más de los que están ya irán y sobre todo rusia para que entonces les proteja su gobierno de las iniciativas de el gobierno norteamérica entonces tienen una directa relación el conflicto de ucrania con el conflicto venezolano todo esto hasta ahora ha sido campaña de prensa y activas diplomáticas muchas de ellas secretas que configurarían una situación prevélica en ucrania es de hecho una situación prevélica en venezuela son hasta ahora habladurías chantajes este propuestas insensatas que se mueven en esto de una amenaza rusa de tener influencia en la en la diplomacia armada del estado venezolano en los próximos días pues bien nosotros tenemos que ocuparnos de este tema porque está operando sobre nuestra realidad el gobierno está prácticamente ahora con la excusa de que está paralizada la situación venezolana por la amenaza exterior de una invasión norteamericana y colombiana este que se agarra siempre de esa excusa para tratar de explicar la torta de su gobierno bueno esta vez tiene no razón pero si su explicación a la mano de que estamos efectivamente en los comentarios de la gran prensa mundial sobre una supuesta iniciativa rusa para intervenir en los asuntos de venezuela por la vía de una penetración en nuestra frontera occidental con colombia y eso le da a maduro entonces una cierta beligerancia en la prensa mundial porque está en el centro la atención la hipótesis hasta ahora negada negada en los hechos porque también putín se prestó para que esto se comentara puesto que lo pusieron ellos como una excusa para detener las iniciativas norteamericanas y de la otan en la frontera en la frontera ucraniana si entran más hacia la frontera ucraniana y penetran con base o hacen de ucrania una base norteamericana o una base de la otan que es lo mismo bueno entonces estados unidos tendría que tomar en cuenta que putín y que puede abrir operaciones en la frontera en la frontera venezolana y en la propia cuba y nicaragua porque allí rusia tendría iniciativas en su diplomacia armada mundial para poner a los norteamericanos en algún tipo de apuros el de intervenir directamente un escenario que se considere el patio trasero norteamericano y como ucrania es su patio trasero de los rusos entonces bueno lo que es igual no es trampa dirán ellos pero eso son todas maniobras hasta ahora no hay ningún indicio serio de que efectivamente quieran traer a venezuela y al caribe este las iniciativas que tengan que ver con el asomo de un conflicto armado en gran escala entre la otan rusia entre la otan y rusia del otro lado amigos hablar de la capa cortical es más complicado lo que la gente cree porque tiene que ver con nuestra diplomacia y la evolución de esa diplomacia la previsibilidad de nuestros actos de de la diplomacia venezolana en los años de betancur de león y caldera 1 caldera 2 el propio carlos andrés pérez el propio javier herrera lucinchi eran gobiernos previsibles o sea nosotros sabíamos a qué atenernos había una continua propuesta venezolana de estar al margen de estos conflictos mundiales y de asociaciones que fueran pero ni siquiera un milímetro fuera del área de influencia norteamericana se habló un poco de aquello de los no alineados sobre todo en la época de pérez este pero siempre más o menos bajo la consideración de que todo lo que hiciera venezuela en su diplomacia exterior no afectaba los intereses norteamericanos y a veces incluso los complementaba como fue la discutible o discutida política hacia centroamérica en la época de rica cuando la época de rica se tomaron varias iniciativas este para defender este la el estatus quo de centroamérica es porque el gobierno sandinista se defendía de una penetración cada vez mayor en su frontera con honduras de una operación armada del gobierno del ejército norteamericano que con una guerrilla que montó allí este la contra llamada contra amenazaba la estabilidad del propio estado nicaragüense y entonces tratando de evitar una guerra abierta este o que se extralimitara más allá de esa guerra de penetración de guerrillas externas de la contra manejada por eeuu se pensó que dar un estatus quo es decir una situación congelada en centroamérica venezuela ayudaría al propio gobierno sandinista que era amigos en calandres pérez venezuela y teníamos que tratar de frenar aquella operación norteamericana de destrozar el gobierno y reventar el estado sandinista y bien ese ese cometido lo cumplía incluso toda con toda clase de recursos la diplomacia hacia el estado cruz ya espero que espero que se haya restablecido la mío que de accidente en esta en este conversatorio le decía entonces que el grupo contadora el grupo de contadora presidió por venezuela contadora viene por una isla allí donde se hizo en estos acuerdos mantenía entonces esta esta posición beligerante para ayudar a que no se perdiera el control el control de la situación en su conjunto que no por ejemplo que no ocurriera una invasión visible de eeuu que no ocurriera una alteración de las fronteras bien el grupo contadora por fin logró que este el gobierno sandinista hiciera unas elecciones y que además les parecerá una extravagancia lo que voy a decir que además se dejara ganar porque antes no era posible ganarle porque todo estaba organizado como los chavistas o sea copando todo y como todo implicaba que las fuerzas armadas nicaragüenses digamos defendían el gobierno y en las instituciones sandinistas pues bien habría que buscar la manera de que las instituciones del sandinismo entre ellas su su aparato electoral permitiera el triunfo de una línea opositora como la que representaba la señora violeta chamorro y bien los sandinistas toleraron unas elecciones más aún toleraron perderlas y entonces se abrió una etapa de 12 años creo 12 años de gobiernos de la oposición dentro del estado sandiní en que no se dio nunca la dirección sandinista del estado en que ese estado debía permanecer bajo una constitución que ellos por supuesto redactaron y aplicaron que las fuerzas armadas eran del sandinismo si se llaman incluso hasta hoy fuerzas armadas de liberación del frente sandinista liberación nacional fsln y bien podían entonces coexistir gobiernos distintos del del hachamorro en el estado sandinista gobernado por las fuerzas armadas sandinistas que podían tolerar que hubiera un ejecutivo que hiciera algunas modificaciones en la vida política y la vida económica pero no alteraba lo fundamental que era la estructura digamos dependiente del frente sandinista puesto que el frente sandinista bajo el hermano de daniel ortega el propio jefe sandinista el hermano de era el jefe de esa fuerza sandinista y permitieron pues que los opositores gobernaran tres gobiernos distintos incluso de cuatro años cada uno fueron gobiernos sobre todo el segundo y el tercero y más que todo el segundo del señor alemán de un nivel de corrupción tal que la verdad que no era ninguna la diferencia entre la plaga del sandinismo y sus desfalcadores masivos del estado lo que se llamó la piñata sandinista y que se convirtieron en los propietarios de absolutamente todo en el gobierno y en el estado y en la sociedad y en la economía pues bien y entonces ese señor alemán fue tan corrupto como ellos resultado a la gente le le resultó igual volver después del gobierno de bolaño el tercer gobierno de oposición volver a el frente sandinista y desde ese entonces hasta ahora volvieron a apretar todas las tuercas y sobre todo constataron que eeuu no tenía la intención de volver a presionarlos como antes incluso que había un desenganche de la propia diplomacia hispanoamericana en particular la venezolana que había un protector que se llamaba hugo chávez y fidel castro que se mantenía y su hermano raúl y ahora el pendejo este día es canel y bueno entonces los sandinistas pueden volver a su fraude y volver a su ventajismo y a sus tropelías más abyectas porque bueno ya pasó la coyuntura en que la capa cortical del estado nicaragüense con el hermano de daniel ortega a la cabeza del ejército sandinista podía darse hasta el lujo de tolerar opositores a la cabeza del estado bien amigos hoy por hoy el único estado con ese nivel de desquiciamiento de las relaciones en el continente el estado sandinista y el estado venezolano el propio estado cubano no puede contarse como un nuevo desquiciante porque ese es el desquiciante de 60 años ahí están los eternos comunistas cubanos dirigiendo su estado policial ahí está entonces el estado nicaragüense ahora con una trayectoria de décadas de atropellos de toda clase y ahora está el gobierno venezolano con más de dos décadas de tropelías también contra la diplomacia este que convenga a los intereses norteamericanos eso es según ellos pues su principal virtud el de permanecer como un bastión anti yanquis y eso es lo que hace entonces caputín pudo interesarle o le interesa hacer unos movimientos digamos en este en este patio de gallina de américa hispánica para entonces alterar los datos mundiales de la correlación de fuerzas entre la otan la fuerza ex soviética la fuerza rusa la fuerza china o sea hay ahora el componente chino es un nuevo componente importante y la hasta la propia otan no es de una obediencia estricta a eeuu por la sencilla razón por la sencilla razón lo repito de que eso no es una agencia norteamericana es el acuerdo norteamericano con todas las potencias europeas y en el día de ayer creo hoy mismo justin ha obtenido un gran triunfo ha dicho el nuevo gobierno alemán que tiene un par de meses allí el nuevo gobierno alemán con un ministro de relaciones exteriores hasta esta hora yo no sé si lo van a quitar por haber dicho eso pero el ministro de relaciones exteriores que viene del partido liberal ese señor ha dicho que un tiempo está tranquilo que no habrá que mientras él sea el canciller alemán no habrá una extensión de la otan hacia hacia ucrania así que no habrá una incorporación de ucrania al sistema militar de la organización del tratado del atlántico norte la otan que es lo que rusia viene diciendo que es el motivo para el cual para el cual este bueno hay que estar muy alerta si eeuu pretende ponerle una una nueva agencia en su frontera bien la la nueva situación a partir de estas declaraciones del canciller alemán es que bueno se supone que ese conflicto empieza a bajar de empieza a bajar de de volumen no porque caramba que el jefe de la principal diplomacia de europa que es la diplomacia alemana diga nosotros no aceptaremos que haya una extensión de la otan hacia hacia ucrania tiene que ser la petición de putin eso no ocurra y detrás de esta declaración que está amigos alemania no está en el bochinche de andar todavía buscando excusas para volver a devolver la sociedad europea en su conjunto al clima de la guerra fría no quiere no les conviene porque esos son de los alemanes fueron de los que ya entendieron que rusia no sólo no es comunista sino que mientras se le dejen paz mientras no se le arrincone son un socio confiable tan tan confiable tan confiable que ahora de aguarden a las próximas semanas se va a establecer la conexión ya está hecha la conexión directa del gas ruso para toda alemania e incluso para buena parte del consumo europeo porque a ese gas ducto ya construido el los dos en realidad pues van pegados en el mar máltico el golf tribune y el golf string 2 acaban de terminar el 2 y entonces pueden ya bombear gas desde rusia desde los yacimientos del norte siberiano hasta la propia alemania los puertos alemanes y desde allí pueden entonces mandar gas hacia los otros socios de este golf string hasta este gas ruso socio de gas prom este que entonces están asociados creo ya por lo menos con seguridad le puedo decir que austria está asociado creo que bélgica también en todo caso ya serían varios francia en segundo término va a estar asociada la francia calladita digamos está también pegada a la teta del gas ruso pero no hacen alaraca con eso los alemanes que son los principales financiistas de ese proyecto y el presidente de la gas prom es decir de la compañía que va a inundar de gas ruso a toda europa y alemania es un alemán el canciller el canciller este bien ex canciller de la socialdemocracia ese señor por supuesto está allí por conveniencia de los rusos este es una multinacional rusa y la materia prima es la más codiciada en este momento en europa porque de no ser por este gas ducto tendría que mantenerse el gas soviético el gas perdón el gas ruso pero a través de los oleoductos que pasan por ucrania por turquía por bulgaria etcétera pueden mantenerse los los suministros por turquía y por bulgaria pero en el caso en el caso perdón de de ucrania no se sabe porque ucrania no quiere pagar lo que o rusia no quiere pagar lo que ucrania exige para que pase el gas por su territorio es más todo este lío de la ucrania viene por las consecuencias que ha tenido en la propia economía de rusia de la energía europea y en la propia diplomacia de los países del este europeo las iniciativas continuas de eeuu de digamos acercar las bases norteamericanas las bases europeas armadas contra la existencia rusa la verdad que no se sabe exactamente a qué atribuir están estas expansiones de la otan a no ser porque manejamos manejemos este lo que es más bien lo lógico que es que hay contradicciones imperiales rusia es un imperio terrestre sus fronteras son para ellos vulnerables frente a las fronteras terrestres de los otros imperios que son menores eh pero que están bajo la el paraguas atómico de la diplomacia norteamericana no se olviden que a pesar de que inglaterra no esté ya en la comunidad europea inglaterra es digamos uno de los principales factores de de amplio impacto de su diplomacia en la comunidad europea los británicos siguen allí en la otan a través de la otan y norteamérica condicionando todos los pasos que de toda europa occidental y entre esos pasos están bueno tratar de penetrar contra lo que eran este las repúblicas del antiguo imperio soviético que se desapareció pero lo que no desapareció es el imperio ruso que conserva amplio y bastantes intereses en su zona de influencia contigua rumania estaba en el imperio soviético y lo perdieron allí hay ahora bases de la otan bulgaria igual checoslovaquia igual berlín oriental es ahora parte de alemania más más occidental no puede ser pero este alemania se mueve con mucho cuidado y la prueba es este canciller nuevo de alemania que dice que mientras él está en el cargo ahí no va a haber una política de mayor expansión de la otan porque qué es lo que quieren los norteamericanos ingleses y otras potencias digamos avivadas por los norteamericanos contra rusia quieren que esas bases estén en la frontera rusa y putin no quiere el argumento estrella de putin es algo que paso explicarle en 30 segundos la nueva generación de bombarderos llamados hipersónicos así a varias varias veces la velocidad del sonido esos misiles con bombas atómicas en su en su cabeza de que porque envían bueno eso si lo ponen en la frontera de ucrania ucrania y digamos polonia que está cerca eso tarda 8 o 10 minutos en llegar a moscú ese misil si lo ponen en ucrania porque ucrania quedaría bajo control de eeuu entonces eso estaría a 5 minutos de moscú parece mentira que discutan por 5 10 o 15 minutos pero es que de eso se trata la capacidad de respuesta a un misil que viene encima es un contramisil que en menos minutos de lo que va a llegar pueda hacerlo explotar fuera de tu territorio o en la atmósfera y arriba bien lejos pues bien de esos minutos se trata la discusión rusia está en capacidad de impedir que su territorio sea bombardeo sobre sea bombardeado pero esa protección dura 8 o 10 minutos si le ponen un misil a 5 minutos ya están estallando en su territorio sin que pueda responder de esa discusión es que se trata cuando se habla de que ucrania sería e incorporada a la otan a la organización del tratado del atlántico norte que sea eso más o menos efectivo desde una frontera distinta o ya sea una discusión demasiado técnica porque allí de lo que se trata son las de influencia directa ahora bien cambia algo esto de alemania si cambia cambia por ejemplo que rusia puede tener garantía de que primero hay una crisis de la otan antes de que le monten esa esas bases en ucrania porque alemania dice mientras nosotros estemos en el poder y ese poder no viene de unas lágrimas de alguien viene de un electorado que votó por ellos y bien putin puede confiar entonces la palabra de alemania que es su socio en materia